Hola, hola, hola mi gente bonita, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Hoy mi gente bonita con el tema ¿Cómo elegir una PC Gamer? Pero antes de todo ello, quiero recordarles que subo video los miércoles y domingos en este canal Miércoles y domingos a las 6 pm hora del centro de México Aquí tenemos una cita para que no se les olvide, que aquí incluso les dejo la barrita que va corriendo ahí Para que no se les olvide Vale mi gente bonita, ahora sí a comenzar el tema del canal el día de hoy ¿Cómo elegir una PC Gamer? Para novatos, para todas aquellas personas que no saben absolutamente nada de computadoras Que van a lo mejor ahí al Walmart, que van a la Uberá, que van a Liverpool, ahí al Amazon, a donde sea Y no saben nada, ¿qué es eso de procesador? ¿Qué es una memoria RAM? ¿Qué disco duro? No sé No entiendo absolutamente nada, ayúdame mora Vale, aquí lo hacemos para novatos rápidamente Primeramente mi gente bonita, lo más importante de una computadora Y si lo digo, porque lo hay y dicen No, hay cosas más importantes No, si lo más importante es el procesador El procesador de una computadora es lo más importante ¿Y por qué mi gente bonita? Pues bueno, así como su nombre lo dice Es el encargado de procesar los datos Es decir, es el cerebro de la computadora Como tal, el procesador puede venir de diferentes marcas Ya sea AMD o sea Intel Y puede venir siendo un procesador de diversos modelos Ya sea un Core i5, un Core i3, por ejemplo Un Core i7, hablando por ejemplo de los procesadores Intel O de los AMD, por ejemplo que ahora están muy de moda Los Ryzen, las generaciones de los Ryzen El Ryzen 3, el Ryzen 5, el Ryzen 7, el Ryzen 9 Vale Pero no es tan sencillo elegir un procesador Y esto sí es lo que quiero que quede mucho, muy claro Probablemente sea lo más complicado elegir a la hora de comprar una computadora Pero aquí les voy a dar el norte, por así decirlo Para que ustedes elijan el mejor procesador en base a su presupuesto También es muy importante no salirnos del presupuesto Si tengo 15 mil o 20 mil pesos para una computadora Ahí nos quedamos No nos vamos también a comprar una computadora de 100 mil pesos Porque no, no es la idea Vale Bueno, aquí la cuestión es que, por ejemplo No es tan fácil como decir que un Core i7 es mejor que un Core i5 O que un Core i5 es mejor que un Core i3 No, ¿por qué? ¿por qué? ¿pero por qué, mora? Bueno, por el simple hecho de que cada, digamos, modelo de procesador Tiene diversas generaciones Es decir, los Core i5 pueden comenzar desde la primera generación O no sé en qué generación ahorita vayan Pero pongamos que a lo mejor ya llevan 13, 14 generaciones Y pues no es lo mismo un Core i5 de primera generación O un Core i5 de doceava generación, por ejemplo Que también, por ejemplo, no es lo mismo un Ryzen 5 que un Ryzen 7 Pero puede que un Ryzen 5 sea más veloz que un Ryzen 7 O sea, un Ryzen 5 de a lo mejor cuarta generación Puede ser que sea más rápido que un Ryzen 7 de primera o segunda generación Eso es a lo que me refiero Entonces, generalmente las personas que le saben ya un poquito más a este mundo Lo que hacen es van a unas páginas de internet que sirven para comprar procesadores Aquí les voy a dejar abajo un link de alguna de esas páginas Donde tú, por ejemplo, puedes poner este Core i5 onceava generación Contra, no sé, un Ryzen 7 tercera generación Y ya te hace la comparativa de cuál es mejor Este, de los núcleos, de los procesos por segundos, etc. Te hace un montón de comparaciones Y ya te da la calificación de los dos procesadores Para que tú elijas el que quieres Esto también aplica para teléfonos celulares Pero vale que no nos vamos a salir por ahí Estamos en las computadoras Vale, eso es lo más importante El procesador Y últimamente también Que antes no lo era tanto Pero ahora sí es muy importante hablar del disco duro Y es que antes en el disco duro Pues prácticamente como todos los discos duros eran mecánicos Pues prácticamente que solamente nos centrábamos en la capacidad De que si el disco duro es de 512 GB Que si es de 1 TB, de 2 TB, no sé Y no había más Vale, pero ahora han salido estos nuevos discos duros Que son discos duros de estado sólido Que bueno, pues prácticamente son unos discos duros de acceso Mucho más rápido que un disco duro mecánico Aquí el problema es que el disco duro de estado sólido Pues bueno, sigue siendo muy caro, ¿no? Vale que generalmente lo que hacen los vendedores de computadoras Para que el precio de las computadoras no aumente demasiado Es que ponen un disco duro que, por ejemplo, no sé 250 GB de disco duro de estado sólido Y te ponen a lo mejor 1 TB de disco duro mecánico No vale, es híbrido mecánico con estado sólido Que es lo que generalmente se hace Vale que si es muy importante decir Es mejor el estado sólido Pero vale que si es muy caro Pues obviamente no No, pues se va a salir de nuestro presupuesto O sea Pero bueno, para los que no sepan Bueno, el disco duro es donde se almacenan todos tus datos Es el lugar donde se almacenan todos tus datos Por si alguien no lo sabe Vale, estamos ahí pues Ya en el disco duro ya hemos terminado Ya elegimos procesador Ya elegimos disco duro O al menos ya sabemos la capacidad Capacidad del disco duro Y si sabemos si es estado sólido o no Y ahora algo que mucho importa también Mucho importa Es la memoria RAM Vale La memoria volátil de nuestra computadora Es muy importante esta memoria RAM Porque mientras mayor sea También tu computadora Va a tener un mejor rendimiento Tanto gráfico Y también pues ayuda Tanto a lo gráfico y al procesamiento No solamente ayuda a la cuestión gráfica Pero prácticamente decir que Mientras mayor memoria RAM tenga tu computadora Va a tener un mejor rendimiento Ojo, no siempre se da Porque si el procesador es muy malo Y tiene muchísima memoria RAM Pues vale que no le ayuda Pero esto ya es meterte en cosas Digamos ya mucho más específicas Y no nos queremos Meter en ello Vale Entonces simplemente tú fíjate Que pues es mejor A lo mejor ahorita en estas épocas Es mejor tener 16 GB de RAM Que tener 8 O es mejor tener 32 GB de RAM Que tener 16 GB de RAM Tienen otro slot Para poder expandir La memoria RAM Y ahí te dice Por ejemplo Generalmente es la laptop Que te dice Tiene 16 GB de RAM Se puede expandir hasta 32 GB de RAM Un decir Pero bueno Esto ya depende ahora si De la computadora Una PC Gamer va a hacer lo mismo Puedes traer 32 GB de RAM Y la puedes expandir hasta 64 O no sé Todo depende de la placa base Pero no me voy a meter tampoco en eso Porque tú eres knob Ok Entonces no te quiero confundir Nada más mientras Para ti simple y sencillo Mientras RAM tengas mejor Así de simple Vale Bueno ya hablamos de la memoria RAM Ahora Que nos está faltando Morita Bueno lo que me acuerdo También quiero decirles Algo muy importante Nunca se guíen Nunca se guíen En que el teclado Estaba bonito Que tiene lucecitas El teclado Que tu PC Gamer Tiene luces Que los ventiladores Giran así bonito Este Que Este Tiene lucecitas Que cambian de colores Que está grande Que tiene un Este Un vidrio Bonito Vale Que eso no importa Demasiado El sistema de enfragamiento Bueno También importa Mucho Pero Realmente también No me quiero Meter demasiado Porque solamente Que la gente Que realmente Se dedica Profesionalmente A A las cuestiones Del gaming O de De mejorar Las PC Gamers Vale Que les meten Otros sistemas De enfriamiento Diferentes A lo que son Los ventiladores Vale Algunos Les meten Por enfriamiento Líquido Etcétera Realmente Les conozco bien El nombre Porque no me dedico A ello Pero Si es También Si eres Alguien que se va A dedicar Mucho a esto Pues vale Que también El sistema De enfriamiento De la computadora Pues es importante Aunque Si eres No No es Tanto Vale Disco duro Ah Vale Ya me acordé Lo que me faltaba Hablar Que esto si También es muy importante Ojo 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 Es muy importante Saber si tu computadora Si tu computadora Tiene O si tu procesador Tiene gráficos Integrados O no Vale Generalmente En la antigüedad Los procesadores No tenían gráficos Integrados Y tenías que comprarte A fuerza Muy muy a fuerza Una tarjeta de video Que te pudiera Procesar Los gráficos De los Videojuegos Vale Aquí la cuestión Es que Estas tarjetas Estas Tarjetas gráficas Se comenzaron A ser Digamos Muy caras Muy caras Y vale Que ya no era Pues factible Para muchísimos Fabricantes Este Meterle una Tarjeta gráfica Y darte una Computadora Con tarjeta gráfica ¿No? Vale Entonces muchos Digamos Fabricantes Lo que hicieron Es al mismo Procesador Meterle Lo que es el En el mismo Procesador Una tarjeta gráfica Meter gráficos En el mismo Procesador Entonces también Es mucho Muy importante Saber Y darte cuenta Que tu procesador Tenga gráficos O no tenga gráficos Vale Porque si tu procesador No tiene gráficos Integrados No te va a correr Ningún videojuego Y eso es muy importante Que lo sepas Tu procesador Tiene que tener Gráficos Integrados Para Que te Corra Los Videojuegos Ojo Otra vez Tu procesador Tiene que tener Gráficos Integrados Para que te Corra Los Videojuegos Vale Al menos Ya si tu después Quieres comprarte Lo que es Una tarjeta gráfica Si tienes el presupuesto Para hacerlo Vale Que es muy válido Y es muy bueno Porque correrías Muchísimo mejor Los videojuegos Pero si no tienes El presupuesto Fíjate que al menos Tu procesador Tenga gráficos Integrados Porque si no tiene Gráficos integrados Ya bailaste Con la más fea Y no hay de otra Vas a bailar Con la más fea Y es con la que Te va a tocar No hay de otra Así que Cuida muy bien eso Sin más Pues mi gente bonita Creo que eso Era todo Si ya van saliendo Más dudas Si quieren que sea Un poco más Específico En estos videos Vale que Díganmelo en los comentarios Digan Oye Mora A ver Háblanos más Sobre los procesadores Este Compara dos procesadores Por ejemplo Este Háblanos más De los discos duros De estado sólido Cuéntanos Cómo funcionan Vale que lo podemos Hacer Pero Por el momento Hasta aquí estamos Hasta aquí llegamos Y Bueno Hasta el siguiente videito Suscríbanse al canal Denle like Al video Y ya saben Tenemos una cita Los miércoles y domingos En este canal Hasta el siguiente videito Los que mucho Y adiós 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 Adiós